buenos días amigos vean esta sorpresa compramos nuevo juguete para los amiguitos vean ahora automáticamente tendrán su comida sin faltar a la misma hora ese dispensador de comida tiene a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde ya lo llenamos, lo arreglamos ya está listo para funcionar para que no les falte la comidita y si algún día me agarra el sueño pues ellos tendrán la comidita la misma ahora todos los días vean que bonito vean no más nos hace falta el par de bebecitos pero no aparecen y siempre va a haber uno travieso que no le gusta venirse en el grupo y mejor prefiere venirse para acá vean mejor se va y se va a ir a dar la vuelta y se va a ir con sus compañeros ahí va allá viene pero ya si se la pasan esto es todos los días ellos felices tienen un poquito de miedo porque hoy es el primer día que estrenan ese dispensador de comida pero ahí poco a poco se van a acostumbrar ya solo me toca llenar a mi o llenar lo van a llenar los los dueños de la casa pero de que van a tener comidita seguro lo van a tener siempre hay un travieso que van a pegar a sus compañeros pero ellos son felices vean que bonito mira quedaría yo para tenerlos así allá cerquita de mi casa esta es una bendición verlos así de bonitos ok amigos se cuidan nos vemos en una próxima que ya es hora de retirarnos e irnos a trabajar se cuidan bendiciones nos vemos vamos vamos a empezar